Con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, las facturas relativas al transporte o alojamiento durante una comisión de servicios van expedidas a nombre del comisionado y no al de la UPV. Para facilitar al PAS y PDI la realización de viajes, en GEA se ha incorporado un nuevo apartado, Anticipo de Fondos a Justificar. En él hay que indicar el importe estimado. Y lo más importante, comprobar que los datos bancarios del comisionado incluidos en la aplicación SERPIS estén actualizados. De esta forma se anticipará hasta el 80% del coste previsto. El total será calculado al regreso de la comisión. Si la diferencia entre Anticipo e Indemización fuera a favor del comisionado, será ingresada en la cuenta indicada por él. En caso contrario, el comisionado deberá abonarla en la de la UPV. Más información en el apartado Novedades de Documentación Económica.